...de venir solamente por un periodo de que después su destinación final iba a ser Brasil. Pero en definitiva eso no ocurrió y se terminó quedando para siempre en Chile. Dicho eso, le dieron después la nacionalidad. El año 86 se funda el Colegio Cumbres. No eran muchos los apoderados que confiaron de buenas a primeras en este colegio. Un colegio nuevo cuesta de repente llegar. Pero bueno, el padre O'Reilly empezó a moverse junto a los legionarios y encontraron dentro de estas vinculaciones de poder y de poder económico encontraron un aliado que es muy pero muy importante y que vale la pena destacar. Es el Eauro Mate. Usted sabe, el Eauro Mate Larraín. Usted sabe que es una de las familias Mate. Y el Eauro Mate Larraín es una de las personas más ricas de Chile, más millonario. La familia Mate debe su fortuna a la papelera. Es una de las cuatro familias más ricas de nuestro país. Y que siempre fue muy cercano a la Iglesia Católica. No solamente tuvo vínculos con John O'Reilly, sino que también tuvo vínculos con este otro señor que tristemente célebre, Fernando Caradima. De hecho, Mate fue una de las siete personas que pagó la defensa judicial, la defensa de los abogados y todos los trámites que tuvo que hacer Caradima en el juicio del cual fue parte. Otra de las situaciones importantes de este tema es que los legionarios no solamente tienen colegios, también tienen universidades. La Universidad Finesterra pertenece a los legionarios de Cristo. Y bueno, ahí el Eauro Mate tuvo un rol bastante importante porque donó un terreno de 70 hectáreas a dicha casa de estudio. Una de las tantas donaciones que realizó en su minuto. No se puede dejar fuera de esta historia de un empresario que falleció hace algunos meses, pero que también tuvo mucha cercanía con el sacerdote O'Reilly. Se trata de Guillermo Luxich. Falleció hace algunos meses. Donó un millón de dólares a la Universidad Finesterra. Así se iban generando estos vínculos, estas redes económicas y de poder y de cercanía que John O'Reilly iba generando con distintas personas muy importantes del país. Siguiendo con el tema de la universidad, si uno empieza a revisar los antecedentes, se dará cuenta que dentro del consejo directivo de la Universidad Finesterra se puede encontrar con otra persona que también resulta conocida y familiar, sobre todo para quienes día a día se despiertan en la mañana y leen el diario El Mercurio. Agustín Edwards. Agustín Edwards, empresario periodístico, dueño de El Mercurio, de la segunda, de las últimas noticias, en fin. Un tipo de empresario periodístico y también ha tenido vinculaciones desde hace muchas décadas con lo más alto del poder, no solamente de la economía, sino que del poder en nuestro país. Hay un tema que es llamativo. Hagamos memoria, retrocedamos un poquitito esta historia. Situémonos en el 25 de agosto de este año, dos días antes de la audiencia de formalización por el abuso sexual de estas niñas del Colegio Cumbres. Ahí se publicó en el diario El Mercurio, también en otro, pero en el diario El Mercurio en particular, una carta de apoyo, una carta bastante explícita de apoyo, de poner manos al fuego, en fin, que presentaron 1.084 personas con nombre, dos apellidos y Ruth, avalando y dando crédito y dando fe de que eran acusaciones infundadas las que se las realizaban al sacerdote O'Reilly. O sea, no les creían lo que finalmente hay en la justicia declaró. De hecho, todavía hay mucha gente que sigue sosteniendo. Los maximianos rasos, por ejemplo, que tú decías que fue uno de los que aceptó este tema de la nacionalidad, hoy sigue diciendo que todo esto es falso y que aquí no hay nada y que son infamias, que se le han puesto. Ahí cortó el teléfono, de hecho, ayer era un medio de comunicación que trató de inquirir más detalles. ¿Quiénes firmaron esta carta? No vamos a poner la foto de las mil personas, sería un exceso, pero alguno de los más destacados, quizás de los más conocidos. Esta cara le va a hacer familiar. Él es Germán Chadwick, primo de este otro señor que vuelve a estar aquí con nosotros, Sebastián Piñera. Mi hermano... Cuesta que se pegue porque está medio pasadito de peso. Ahí está. De Andrés Chadwick, el exministro del Interior. Además, educó a sus hijos en el colegio cumbre. El de Andrés Chadwick, al igual que este otro señor. Don Pablo Longueira. Es demasiado... O sea, no digamos que... Y esto no estamos hablando. Son muchas conexiones. Son muchas conexiones. Se armó muchas conexiones en el 86. Y hay un elemento en particular, porque no es al azar que hayamos escogido estos nombres, son figuras relevantes como para que usted pueda entender. Pero además, en particular, ellos dos, que son muy amigos, Pablo Longueira y Andrés Chadwick, tuvieron una reunión luego de que John O'Reilly tuviera las patas de cuestionar la decisión de la iglesia respecto a la situación de Marcial Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo. Recuerde usted que terminó en el oprobio de la iglesia, en las antípodas, cuestionado, castigado, sancionado. Terminó de la peor manera. Y hubo unas reuniones como para ver en la fórmula, ver los caminos que venían de aquí adelante. ¿Sabe usted dónde se reunieron? ¿Dónde se reunieron? En la casa de este señor. Pablo Salaquet, muy cercano a John O'Reilly. Lo conocía en la época universitaria, en la época de la católica. Participó de diversas obras sociales. Estuvo siempre muy vinculado, muy conectado al trabajo del sacerdote. Como ven, aquí sale una trama bastante grande en cuanto a nombres y personajes. Las conexiones en vivo. O sea, de alguna manera, esta fue la red que fue construyendo O'Reilly desde el 86. Otros que fueron a esta misma reunión, a esta suerte, como comité de emergencia, si usted quisiera ponerla. Por el tema de Maciel. Exactamente, cuando él dijo que ponía las manos al fuego por Marcial Maciel. En esa ocasión. Otro que asistió a esa reunión, Joaquín Lavín. Otro que asistió a esa reunión, Juan Antonio Colón. Prácticamente las figuras más relevantes o más importantes, sobre todo de la UDI, también algunas de Renovación Nacional. De algunos políticos independientes que han participado también de la política en el último tiempo. Así se explica, a grosso modo, podríamos estar toda la noche poniendo garitas. Te insisto, Nicolás, podríamos estar toda la noche. Necesitaríamos varias pizarras para poner todos los nombres. Imagínate que fueron mil y tantas personas las que firmaron, solamente las que firmaron esa carta. Muchas muy influyentes, muy importantes. Y muy importantes. Esto es como para dar una muestra. Como para dar una muestra más o menos de cómo se teje y cómo se construye esta red de poder de personas cercanas al sacerdote. Y esto sigue. Claro, está significativo. Esto es desde el 86. Anoten eso. Entonces, no es de hace 50 años nada. Una red de poder que se construye que, de alguna manera, va y le da su apoyo en un momento difícil. Exactamente. Y le cree. Exactamente. Y llega a tal punto esto que se producen incluso conexiones con otros temas de actualidad como el fútbol. Fin de semana. El fútbol también. Fin de semana hay fútbol. Hay clásico, súper clásico del fútbol chileno. Y en toda la red cercana al Colegio Cumbre se logran juntar incluso estos personajes. Por un lado, Gabriel Ruiz Tagle, que fue presidente de Colo-Colo, que fue subsecretario de Deportes y después ministro de Deportes en la última etapa. Presidente de Colo-Colo en su minuto, por supuesto. Y también, por el otro lado, Federico Valdés, que fue presidente de Azul Azul, la concesionaria de la Universidad de Chile. Se cae, Federico. Puede ser que no sea un presagio del próximo fin de semana. Que es de la Universidad de Chile, por ejemplo. Y te insisto, podríamos seguir, podríamos estar toda la noche poniendo más fotos. La pizarra de He-Man, todo el poder. Todos ellos muy cercanos y muy concentrados en la figura del hoy cuestionado sacerdote John Orwell. Vamos a ir y volver con vigilantes en vivo indirecto. No te desconectes, esta trama continúa. Vamos a ir. Vamos a ir.